Música ¿Qué tal? Señor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿todo bien? Todo bien Pasabas por el lago y... Pasabas por el lago y los gansos por acá Está bien, pero yo... No mal No mal Igual prefiero ir a la entrevista Bueno, vamos para el entrevista Julio, muchas gracias por recibirnos ¿Cómo está vista la danza argentina? Porque por ejemplo, uno piensa, nombrame bailarines Julio Boca, por supuesto Maxi Guerra Y como que cuesta cruzar esa barrera Como que no sé la renovación como viene de bailarines acá en Argentina ¿Cómo está vista afuera y cómo la ves vos? Bueno, la renovación está, por suerte, desde los comienzos siempre fue evolucionando Y hubo varias figuras En este momento tenés a Herman Cornejo, que es primera figura del American Ballet A Mariana Núñez del Royal A Mila Pagliaro de la Ópera de París Tenés varias figuras argentinas que están por el mundo Y otras que quizá no son tan conocidas, pero sí están trabajando en comunidades europeas O en Estados Unidos Así que la evolución es bastante grande Uno siempre se va afuera, porque lamentablemente en Argentina todavía no tenemos una estructura bien armada Con una proyección y una programación que te da la posibilidad de trabajar como se trabaja en cualquier parte del mundo O hacerte conocido Decías por ahí que te ibas de la dirección del Valerio Uruguayo por una cuestión de que te sentías el malo de la película siempre ¿Qué es lo que sentías vos que te hacía hacer el malo de la película? ¿Por qué decís eso? Bueno, porque en estas instituciones que son de gobierno y de Estado Siempre hay toda una burocracia y una cuestión de miedo o culturalmente a no querer al cambio Y lamentablemente el mundo va cambiando y tenemos que cambiar Y los bailarines siguen mejorando y todo va a cambiar ¿En uno cuando es exigente y pone límites? Ya los límites en nuestros países no existen Entonces hay algo que está como perdido Entonces cuando uno pone límites ya te lo toman como me ha llamado uno de los músicos, el dictador Leí por ahí que se está conversando la idea de la paternidad, no sé cómo viene eso No, eso es algo que sí, hace mucho tiempo lo dije, tenía ganas Y en este momento estoy muy bien como estoy Aparte empiezo otra nueva etapa en la cual también voy a estar viajando mucho Y si uno no puede estar ahí al 100% no ¿Pero cómo te imaginas como padre? ¿Cuál sería el pro? Muy exigente Sí, soy muy exigente, muy ordenado Digo, pero también soy muy divertido ¿Con tantos chistes en la mesa? No, los chistes no son los míos justamente Pero soy medio payaso, digamos, me divierto, no es que no O sea que los hijos de Julio Boca la van a pasar bien en su momento Después lo dirán ellos Yo no, ahí ya Julio, muchas gracias No, por favor, gracias